Bueno y una turba pintó de negro el local del partido de la liberación dominicana en el municipio Villa Isabela en Puerto Plata. La acción fue tomada en protesta por la reserva de la candidatura alcalde de ese municipio. Los dirigentes peleadistas en esa zona reclaman que se haga una convención para escoger al candidato a la alcaldía.